Con irregularidades, poco entusiasmo y disgusto transcurrieron las votaciones de los venezolanos residentes en República Dominicana quienes este domingo elegirán a su presidente por los próximos seis años. Susana Castaños en el siguiente reporte nos presenta los detalles de estos comicios finalizados hace una hora. La República Bolivariana de Venezuela vivió este domingo una jornada electoral. Para elegir al nuevo presidente y 251 representantes de los consejos legislativos, los 23 estados de este país. A partir de las 8 de la mañana la Embajada de Venezuela en el país dio apertura a las mesas de votación 1 y 2. Poco entusiasmo generó en venezolanos radicados en la República Dominicana este proceso electoral. Pero en el embajador de Venezuela en el país, Alius Catelli Duque, cosechó amplia expectativa a estos comicios y reveló que cuentan con un padrón electoral de 657 venezolanos. Pues se han presentado un grupo de venezolanos a ejercer su voto y por lo cual tendremos hasta las 6 de la tarde 18.00 horas listo para poder allí concretar el cierre de la mesa. Sin embargo, en algunos votantes generó disgusto por no poder ejercer su derecho al voto. A lo que Uzcategui indicó que esto se debe a que tienen una situación irregular por solo contar con visa de turista y no haber regularizado su situación a tiempo. Porque yo tenía que hacer cambio de residencia, yo voto allá en Venezuela y como yo en este entonces que vengo para acá no sabía aquí que había que hacer cambio de residencia, pues yo vengo a votar normalmente como así lo hacemos allá. Que hace uno y medio el mismo embajador llamó para que se procesaran y si no viene entonces ¿qué puede hacer el embajador? Ellos tenían que verse puestos al día y hacer todos los esfuerzos necesarios porque lo que más le conviene al gobierno venezolano es que vote la mayor cantidad de gente. Pero aquellos que hacen vida ya desde algún punto de vista con residencia, con residencia permanente registrada debidamente por las autoridades, en este caso dominicanas respectivas, pues debe de inscribirse para que sea trasladado su proceso electoral al país que corresponde. En todo el perímetro de la Embajada de Venezuela se observó un amplio dispositivo de agentes policiales custodiando la zona. Para la presidencia de Venezuela se postularon cuatro candidatos, entre estos Nicolás Maduro, Henry Falcón, Javier Bertucci, Reinaldo José Quijada, Susan Castaño, CDN.